y salón vigente les habla dj frank y tambora aquí por este lado primer vídeo que estoy haciendo que tengo el honor y la dicha de entrevistar a esta leyenda viva de la música típica merengue típico mejor dicho aquí tenemos feli díaz bienvenido aquí bienvenido gracias gracias y me intentamos haciendo este vídeo porque el maestro quisiera coger un momento y tener una plataforma de hablar sobre unas cuantas cosas que está pasando en la red social o no cuantos historias mal contadas y quisiera aclarar hacer una aclaración mejor dicho sobre lo sucedido en el último semana pasada pero maestro antes de comenzar con eso que te vamos a dar tu momento para hablar y deslocar un poco más de todo eso vamos a hablar de tus inicios en la música como comenzó su carrera musical profesionalmente no a mi carrera empezó como todos empiezan y yo estudiando en la academia de Inver y con el maestro damaso mercado que era el profesor de de la academia ya en Inver y ahí empecé mi primer inicio y ahí empecé con el saxofón y ahí empecé en tu infancia algún que te tuvo o quisiste de una vez agarrar el saxofón antes de coger su solfeo como fue eso no no porque yo antes yo tocaba tambora también y tocaba así de entre la muchacha siempre teníamos formando grupos y cosas así y grupito entre muchachos y de ahí nos fue enamorando de la música si queremos en este momento con un momento para vamos a hacer un repaso de la trayectoria del maestro pero en otro momento más dado vamos a tener una entrevista más largo que decirle a todos los oyentes y todas las personas que están viendo este vídeo más adelante porque yo sé que vamos a decir Frankie no hablaste de esto no necesitas chance al maestro sino estamos haciendo un recogido musical y hacer las aclaraciones maestro con cuál es la primera agrupación profesional típico que usted toca bueno mi primera agrupación típica que yo que yo toco fue con primero toque con los hermanos cruz y ahí que fuimos los que grabamos dientes de oro entonces de ahí pasé a táctico enrique por la recomendación de un bajista de imbé que se llamaba vitilla y de ahí pasé a tocar con táctico por medio de él y duró un tiempo ahí con táctico enrique que en el por cierto yo era un muchachón como de 17 o 18 años y vivía en pekín en santiago y yo vivía en imbé entonces cuando iban a tocar yo me quedaba porque antes se tocaba diario yo vivía más en la casa está típico en pekín que por cierto la esposa de d de táctico enrique era eva chajúr su esposa que estaba reciente casado y tenía una casita en pekín y yo vivía en un cuarto ahí atrás de en la casa de ellos con ellos mismos ahí conviviendo que bien y maestro sabiendo su historia había un antes de la música típica usted participó en una agrupación cuando fue sus inicios porque tengo entendido que también usted perteneció a una agrupación de orquesta bueno yo sí sí yo tocaba con los príncipes con los príncipes de imbé los primeros príncipes porque en imbé se hizo la agrupación de los príncipes de imbé había unos príncipes que fuimos lo que iniciamos después siguió la oqueta con otro músico bueno que en eso el cargo pasó a los príncipes tocando tenor jose cargo que era mi cuñado era el marido de una hermana mía pero lo que pasa es que bueno que llegamos a grabar junto el cargo yo me en el marín gracia se llama los dos con los príncipes de imbé llega llegamos a grabar oye maria en gracia yo te quiero con locura que si tú me quieres no me lleves yo pasarán tres en esa orquesta fue que ahí yo toqué ahí usted que hace enlace tú y el maestro José Calvo sí sí hace enlace maestro un segundo pero había otra orquesta que ustedes comenzaron primero junto antes de llegar los príncipes de imbé no es así sí 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 claro claro yo tenía una agrupación se llamaban los juveniles de imbé yo era el director ah tú eres dueño y director de la banda sí de un grupito de muchachos ahí en el pueblo que inclusive me acuerdo de los nombres Chepe Pancha era el trompetista chalito en la conga chile en la guira y sí ese era ese era ese era y y entonces buscaban una vitilla para que nos acompañara en el bajo pero en sí él no estaba bien consagrado en el grupo después que los príncipes se formaron ahí estaba novitilla estaba Chepe Pancha estaba Agustín Martínez que murió trompetista y el director del grupo ahí de los príncipes que murió ahora no hace ni un mes de Luperón muy buen músico y ahí yo pertenecía a la agrupación tocábano yo el alto Fernandito un saxofonista tocaba el tenor de Inves también un señor que tocaba en la banda de música de Inves murió también pero de ahí salió Vitilla y se fue con Tatico y Vitilla le habló de mí a Tatico y salí de los príncipes entonces ahí es que el cargo entra con los príncipes en eso en eso en eso tiempo pero ya yo no estaba ya yo estaba con Tatico Vitilla y yo que éramos de los príncipes entonces ellos tenían que grabar el merengue María Ingracia y una salsa que dice no mientas mujer no mientas mujer no mientas mujer no mientas yo sé que de ti quien piensa aunque los quieras pegar no me podrás y el saxofonista que ellos tenían no fue y me buscaron a mí que yo estaba con Tatico pero ya yo como yo tocaba con los príncipes me buscaron a mí y el cargo y yo grabamos María Ingracia y por supuesto ahí comienza la trayectoria comenzar con tocar con Tatico Enríquez ¿cómo fue esa experiencia con Tatico? la experiencia con Tatico fue maravillosa porque fue mi mi primer inicio en grande en la música típica de tocar con Tatico Enríquez era es más que no se ve en estos tiempos el compañerismo que tenían en esa agrupación ¿cómo era? era tan así que Tatico cuando íbamos a tocar en una fiesta no aceptaba que un músico andara de mesa en mesa que hace se usaban los músicos iban de mesa en mesa donde los amigos y se sentaban no cuando llegábamos a la fiesta lo primero que hacía era una mesa para los músicos para que todos nos sentáramos ahí ahí venía la bebida y lo primero nos ponía a los músicos ahí para que no anduviéramos era una disciplina que había entre la agrupación en ese aspecto de no andar mesa por mesa wow para que ustedes vean que había no Tatico sí Tatico fue uno que puso unas reglas entre la música típica ¿y cómo fue eso que es siempre el mito que nunca se grabó un video en televisión en vivo había presentación en vivo y todo claro claro que sí nosotros tocábamos nosotros tocábamos radio televisión dominicana nosotros tocábamos en la semana todo un día en la semana duramos año y año tocando en la televisión muy bien porque siempre hay video lo que tiene que no sé no se no lo han difundido pero ellos una vez yo pasé por la 30 de marzo y vi video de nosotros en un restaurante que lo estaban pasando en ¿cómo se dice? un dividido es un VCR exactamente y yo vi video de eso ellos aparecen lo que tienen que hay que buscar eso mi gente todo el mundo sabe que todavía no ha aparecido lo tienen escondido aparece porque si aparece de Ñico Lora ¿cómo no va a aparecer Tatico Gerrit? tiene que haber Maestro después que usted toca con Tatico ¿cuál es la próxima aculpación? bueno después de Tatico yo toqué con el Ciego de Narwa en el Ciego de Narwa que por cierto hay unos cuantos merengues grabados en ellos está compad José ahí viene Narwa Sabor a Caña La Bailadora oh La Bailadora también 30 años casi no me acuerdo de eso pero muchas grabaciones buenas muchas grabaciones muy buenas y y es muy buena agrupación muy buena agrupación porque el Ciego era un maestro una institución ¿cómo era esa agrupación? las fiestas estamos hablando ya de finales 70 para gente que no que no saben cuando usted está entrando al grupo de Bartolo el Bartolo está cogiendo apogeo ya está firmado con la disquera de Bienvenido Rodríguez Karen Records aún tiene unos cuantos temas pegados y esa agrupación va cogiendo fuerza con todos esos músicos buenos ¿cómo usted se sintió en esa agrupación? ¿cómo el maestro Bartolo le trató a usted? no, no, no Bartolo tenía un respeto sobre los músicos y yo me sentía bien muy bien de verdad en esos tiempos inclusive llegamos a viajar a Nueva York aquí a Nueva York varias veces aquí viajamos mucho porque teníamos un contrato de viajar tres veces al año con José Tejeda y aquí conocí mucha gente de para allá que se acuerdan de esos tiempos ellos ahora cuando vean la entrevista van a acordar de esos tiempos que fueron muy hermosos claro porque la música el maestro es típico es diferente aún ahora que de lo que era antes no, cuando uno llegaba aquí era como si fuera un dios porque imagínate una agrupación así y había pocos pocas agrupaciones aquí recibiendo aquí sí, porque era muy difícil entrar para acá venir para acá era un lío grandísimo entonces con el Ciego sí, se consiguió un contrato que viajaban otra vez al año aquí muchos radios mucha televisión muchas cosas hay sí, sí muchos radios mucha televisión y un público bonito claro que sí y mi gente huevos reteros son mucha información que se va a quedar pero viene una segunda entrevista porque si comienzo a hablar y abrir la boca son 100 mil preguntas que se va a dar en otro momento pero vamos a seguir maestro usted está bien está tocando con el manarco Domingo García Tatuigo Enríquez llega a donde Valtor Alvarado el señor de Nagua cuál fue su paso después de ahí qué pasó que usted salió del grupo bueno con Bartolo lo que sucedió con Bartolo fue que yo grabé con Rafaelito Román una producción donde está quiero recordarme ahora de los discos ahí está la producción del año 79 señores que se habla de los bodegueros se habla de Cuentos Tristes ayúdenme a recordar porque son tanto de tiempo pero Juan Hacke Moreno Tejada Moreno Tejada no yo no creo que está en esa producción está en la producción pero yo no lo toqué eso lo tocó en mi hilo que por cierto yo con el ciego tocábano sentado así como está usted yo el tamborero aquí hay gurero ahí sentado pero que resulta que la salida mía fue en el club 20-30 de mayo eso fue tocando en el día un grupo que tocaba diario porque antes se tocaba diario y tuvimos un cierto pecance el ciego y yo porque yo grabé ese long play como se dice en ese tiempo con el con Rafaelito Román entonces el ciego no se sintió muy bien porque yo había grabado ese long play con y yo era un tipo que era en ese tiempo yo era muy jodón y como él se sentía tan esto que me rompió hablar de eso mismo yo cogí en majo el instrumento y dije terminé de tocar en el club 20-30 los seguidores pagaron por 12 más de todos lados la verdad como fuera una cosa la salida mía sobre el ciego y al tener ese percance yo cogí mi maletín máximo día que me decía primo primaco ¿para dónde te vas? no, no, no no se vaya y yo no, no porque se sentía mal porque yo había grabado esa producción tenía ese resentimiento tenía ese resentimiento como que yo me iba a ir para el de Rafaelito y ahí los micrófonos estaban hasta abiertos y se oían las conversaciones porque sentados así como estamos usted y yo y que no que yo sé que usted te va para el de Rafaelito Román y todo se sabe ya que y ahí comenzamos a discutir y yo medio embromón en esos tiempos cogí mi maletín y ahí le digo máximo día testigo máximo día era el locutor y me cayó atrás y digo no, no yo me voy con el ciego no toco yo una fiesta más y me fui esa misma noche estaba Rafaelito Román en un negocio que se llama La Chón en Inver y el saxofonista de 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 Rafaelito en ese tiempo era Miro Francisco cuando yo llegué que él supo Fabio le dijo que Fabio andaba conmigo Fabio esa sofonista de Fefita Fabio Pérez de Félix ya no está con con el ciego se salió de esta noche y dice ah pues desde esta noche va a estar conmigo nos metió a Miro y a mí que hay unos discos grabados que dicen Félix Miro en Yuntao que es en Juaxaque exactamente y creo que en los bodegueros también los bodegueros pero Miro después él se fue de la agrupación y yo quedé solo con Rafaelito y y así fue para que quede la historia es aclarando que Rafaelito había dos saxofones en las agrupaciones que previsto no había eso ¿verdad? no no estaba Miro Francisco y yo me metió al grupo cuando yo salí del ciego en algún momento maestro Bartolo vino buscándote no fue a su casa a preguntar que regresara al grupo o algo sí sí claro por tres veces fueron Máximo Día y el hermano de Bartolo que se llamaba Fons murió Fonso Alvarado ellos fueron Máximo Día y Fonso su hermano fueron como tres veces buscándome pero yo le dije que yo no voy a tocar más con el ciego que inclusive inclusive en esos tiempos yo mandaba al calvo a tocar en esos tiempos y mandaba Fabio cuando yo me cedía de ir a tocar con Bartolo yo lo mandaba a ellos ellos me decían a mí José principalmente no compa me decía José compa usted tiene que llamar al ciego y decirle que usted me va a mandar a mí porque usted sabe cómo es el ciego después tenían miedo de ir porque en sí no conocían bien el repertorio de la agrupación ni tampoco sabían mucho tocar música típica y como ellos José inclusive José tomó una cuanta clasecita de música típica porque José tocaba en oqueta que le digo los príncipes llegamos a grabar Marín gracias exactamente en algún momento el maestro José Cabrera José Calvo llegaba a coger uno cuántas clases contigo a ver de esa experiencia sí pero claro porque José era cuñado mío y era el esposo de una hermana mía y él llegó no sabía tocar el típico tanto y como tocaba tenor nos bajaban abajo el piso de mi casa de la casa de Juan y Carmela y que hay un piso que era un berman y ahí llegó a recibir como cuatro un par de veces ahí conmigo sí como mismo Fabio también oa se te va a hablar de dos leyendas vivas más sí Fabio Pérez también llegó a yo fui que que le di los inicios en ese tipo de música José también yo lo ayudé mucho en el sentido de 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 muchas cosas de muchas cosas como lo ayudó preparar para esa agrupación a ir con el respetorio que ya estaba montado sí 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 porque él viene a surgir con Bartolo por eso mismo porque yo lo mandaba a él y yo no quise volver con Bartolo a tocar a tocar que inclusive cuando yo estaba con Rafaelito él fue a hacer un serve el ciego de Nagua y se cansó de llamar por teléfono esa esofonita para que lo fuera acompañar y yo me quedé sentado ahí mismo sentado porque yo dije que no volvía a tocar más con él y así fue y se bajó de la tarima y no tocó porque yo no lo acompañé eso es una verdad de de cómo sucedieron las cosas porque yo dije que no volvía a tocar más con él entonces José Calvo fue a mi casa como yo lo mandaba a él ellos lo buscaron a José porque yo dije que no volvía más entonces José Calvo fue a mi casa y me dijo compa porque me dice compa compa yo andan atrás ellos andan atrás de mi el ciego usted no va a volver a tocar con el ciego porque creía que yo si él entraba yo iba a volver yo le dije no que yo le dije que no vuelvo a tocar más con el ciego mire es un informe que están ahí todos el número uno que le teníamos los nombres esto que más decimos pongase el número uno cuando estaba en la emisora póngase dos tal número lléveselo todo está bien y cogió todos los uniformes míos porque yo en la habitación mía lo cogió y se lo oye más nunca voy a tocar porque el temor él creía como que ah no voy a entrar si ellos andan buscándome y que yo vuelva a tocar tenía miedo de perder el trabajo yo nunca ni siquiera una fiesta yo no más nunca yo no esa abundancia de humildad maestro que tú mandabas a dos leyendas hoy en día vivas el maestro José Calvo y también Fabio con otros mandadores y eso te salía de corazón como sea así y darle también unos clases para ayudarlo a montar el respetor típico no 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 sí sí que es lo que digo que él debiera agradecer porque yo no soy no fui un músico egoísta si yo iba a ser un músico egoísta no quiero que nadie toque con uno con los mejores con uno de los mejores músicos o de típico la mayor excelencia entonces no porque no le diera preferencia sin embargo yo no fui nunca egoísta yo le di espacio para que ellos para que ellos subieran con dolor de que yo era el saxofonista de esa grupa ellos tenían más temor porque ellos no querían ir por el miedo de que Bacholo no quisiera porque yo porque rechazarlo o cosas pero yo le decía no se cobró nada dame esto no es que yo le decía no vaya vaya que lo que le va a tocar es nonito en la loma usted sabe tocar eso usted va a tocar es la malla prendida y cosas así el ciego le va a tocar porque no le va a saltar con algo que tenemos en el repertorio porque tenían un miedo porque yo había un repertorio bien fuerte con el ciego en el árbol sales de Bartolo ya sabemos la historia acabo de contarlo está con Raffalito Román surge algo excelente algo diferente algo innovadora de un estilo contigo Raffalito Román para hacer dos geniales creativos juntarse juntos que comienzan ya lo que se puede decir los primeros mambos en la música típica porque la música típica antes era un poquito más derechito y contigo esa magia y con el maestro más completo se formó algo háblame de esa de esa experiencia ¿de dónde nace ese ese don de crear ese estilo que hoy en día estamos en los códigos de 2024 típicos y se usan no, sí, claro sí, claro la música típica tenía su mambo porque le llamamos mambo a eso tenía su mambo pero su mambo típico es decir pire que te agarra pire que te agarra tipo miro acompáñame bueno, eso es tipo mambo pero eh quiero aclarar algo sobre la sobre la entrevista eh José Cago lo oí hablar ahí en la entrevista de que no que eso mambo ya él lo hacía que ya esto por aquí esto por allí que no, no, no eso no es cierto porque dentro de esos 15 años que él tocó con el ciego con el ciego siempre lo que se tocaba era eh que tiene cinta traba oí que lo que iba era acompañando nada más acompañando tipo como tocaba miro y cosas así pero después pero después él vino acompañando después que yo introduje el mambo de oqueta dentro del típico entonces él viene él viene cogiendo ese mambo ese tipo de mambo que me lo ha oído a mí para llevarlo al ciego de Nagua lo que él me oía a mí él lo hacía con el ciego de Nagua inclusive había unos ciertos mambo que también me acuerdo ahora que creo que en el todas esas cosas que él llevaba al ciego que todo eso lo saben los músicos de ese tiempo lo 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 cogió entonces era la música que se oía más moderna más moderna inclusive Francisco y yo mismo habla de eso de de como la en su grupo se cogió más moderno cuando él y yo entramos porque se se cambió porque ya yo venía con un sistema de mambo claro hasta trombón en grabaciones hasta trombón metió entonces él innovó también dentro de eso se sentía más moderno el grupo él mismo lo expresó claro se trajo nuevos colores después viene varias grabaciones vino el con con uno cuantos 45 más que en la próxima entrevista previamente se va a desglosar un poco más de eso también voy a poner videos para que la gente lo venga aquí después vamos a seguir pasando porque vamos a llegar al propósito de este video después llegas a los caballos o se forman los caballos de francisco ulloa sí 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 no no una agrupación aperísima una agrupación gustable un gusto que tenía ese grupo que que hasta eso de hoy los músicos hablan de eso cuando cuando todo el mundo piensa los caballos de una vez suena feliz eso que usted hacía bueno que que hablando de creatividad eso es creatividad para el que no sabe de lo que es creatividad tú creas un solo eso y la mayoría de eso lo que hay son creativos míos que no son de nadie entonces oí hablando ahí sobre 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 eso de en la entrevista que le hicieron a José hubo un señor que estuvo hablando sobre la como es la trascendencia exacto yo lo quiero dejar dicho que trascender ya una persona que el que conoce mío de los 70 para acá de los 80 y 30 años que llevo que me enferme todos los músculos de la cara los que no saben y los músicos de esta generación generación pero no saben de mi trayectoria estos músicos nuevos de ahora todavía han oído algunos discos míos no me conocían pero mi mi trayectoria como músico no pudo seguir trascendiendo por eso mismo como él dice que a José le dice en entrevista que tú eres esto porque tú tienes tanto casandra que tú que tú esto porque tú trascendiste claro yo no pude trascender porque a mí se me trancaron todos los músculos de la cara hace 30 años no pude seguir tocando el saxofón y se me trancaron todos los músculos de la cara entonces duré 55 días con los músculos con los dientes amarrados me amarraron más silofacial que todavía yo sufro de eso todavía no es que me he recuperado porque todavía no puedo maticar bien y todo eso entonces le quiero dejar dicho que el trascender bienaventurado es el que pueda trascender sin enfermar es decir que pueda seguir su profesión que no se haga enfermar yo no pude trascender por eso pero en el en ese tiempo José trascendió porque él se sintió que no había nadie en su competencia entonces lo que usted tiene que deducir que tú estás haciendo eso que él habló con José en esa entrevista que se lo aplaudo pero él no puede hablar de trascender porque José trascendió cuando no había nadie en la competencia yo estaba enfermo el alemán falleció lamentablemente el alemán murió Dani murió también él estaba solo en el área y no había tantos músicos tampoco entonces le damos la gloria de que él pudo trascender pero con la facilidad de que no tuvo competencia tanta competencia y le damos su mérito porque es un buen músico pero tiene que darse cuenta y revisarse antes de ponerse a hablar la cosa así de trascender su trascendencia y su grandeza y que hoy día él mismo se siente porque la grandeza se le está echando él según yo vi un video por ahí él se está echando su grandeza él que yo soy esto que yo soy lo otro y tú crees que eso es así Magente disculpa que te interrumpa pero o tú crees que el decir o autodenominal como el mejor el majinbe o el número uno tú no crees que eso se debe hacer por el pueblo o por los compañeros no, no, no es que eso se ve muy feo yo decir que yo soy hay que dejar que el pueblo sea que sea que te dé el mérito que te dé tu mérito y tu grandeza ¿me entiendes? a pesar que tú tengas la capacidad que tengas pero se ve muy feo tú mismo decirlo entonces se ve es muy feo también el que te esté entrevistando y primero no escurriñe la vida de con quién van a hablar no por por pleto no no tenga mucha cuenta al hablar primero tiene que escurriñar saber quién es la persona estoy de acuerdo contigo maestro siempre he dicho que hay que respetar la trayectoria la historia de cada persona sea que tenga mucha grandeza o tenga poco o aporto mucho aporto menos pero primero sobre todo para una persona trascender dejar esto claro tú tienes que estar activo exactamente o sea que personas se retiran por cualquier cuestión yo me sale música típica por cierta razón yo no estoy activo yo como tamborero no puedo trascender porque no estoy activo y muchas personas hoy me dedico a la radio la locución y más tres ceremonias y muchas otras cosas más y estoy dejando eso claro para personas que entienden eso pero que sea más importante pero también a través de la historia del legado de la persona va trascendiendo porque si es así todos los aportes tuyos los grabaciones los mambos ya eso están embotellados eso fue inspiraciones que tú hiciste y ya hoy en día se usa en 2024 lo que sucede que no no tenemos la gente que está llevando la historia en el video también escucha que se presta atención ahí toda se queda atrás algo así yo creo eso está muy equivocado yo creo que la historia es muy importante porque si tú no sabes de tu historia vas a tropezar y va a caer en el mismo cuento el mismo gancho tenemos que aprender de la historia y a nivel musical ya eso es algo sumamente especial corríeme si estoy equivocado pero es bueno saber de todos los tiempos porque si tú quieres ser un músico completo tienes que saber de cómo se te tocaba en el ayer tanto como el presente y si quieres estar activo y grabar y todo solamente dejando eso claro yo por parte como sabes porque el músico tú nunca dejas de ser y puedo hacer eso así y yo siento que tú sientes igual porque tú escuchas mucho de lo que fue tus inspiraciones en los temas más de ahora 2020 cuando sí o no bueno maestro quiero hablar de otras cosas que es mayor parte propósito de esta entrevista aclarando un acusación alegando que su hijo Anthony Díaz conocido en el medio como Crazy Sax tremendo músico diciendo que se le voló arriba y le le golpeó no 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 nunca nunca no 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 yo demiento eso eh quiero quiero aclarar algo sobre esa entrevista que se estuvo hablando de que mi hijo Anthony Crazy Sax que artísticamente le dice me voló arriba y que me cayó a trompa que me cayó a trompa no 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 simplemente hacen como 12 o 13 años José el cargo fue que dijo esa palabra en la entrevista pero eso hacen como 12 o 13 años que sí sí entre la familia porque José formó formó un círculo familiar porque vivía con con la hermana mi entonces comenta eh Anthony eh tuvo rebeldía tuvo una rebeldía conmigo pero eso fue hace 12 años que era un pichón es decir cómo me va a caer a trompa a mí exactamente y usted es fibroso con ese cuerpo no y en aquellos tiempos menos porque era demasiado yo lo dominaba exactamente yo lo dominaba y que eso es absurdo pensar eso sí tuvo su rebeldía como cualquier muchacho de esa edad se puso gallito en poco sentido se puso gallito pero no te puso mano ni te enfrentó ni te golpeó no y todo eso ellos lo saben ellos lo saben todos los músicos lo saben por eso que sucedió porque como yo era siempre inventado con ellos mismos y la misma familia subió todo eso el mismo calvo y todo pero él quiso como de agregarle muchas cosas que se pasó ahí con decir que me cayó a trompar y que también que ustedes no hablaron por dos años y quiero aclarar algo el calvo me llamó a mí de esa entrevista que le hicieron me llamó el viernes creo que estaban las 12 que si yo oía algo fuera de contexto como que para que no me pusiera que era como para él defenderse de algunas entrevistas que tuvo que tuvieron con el hijo mío pero que yo no veo nada de esa entrevista ni nada de eso entonces cuando veo esta entrevista de ahora que le hicieron fue que me di cuenta que él me llamó porque él estaba diciendo como que que es Félix que es esto que es lo otro y que todo eso entonces me hizo esa llamada que él dice que fui yo que lo llamé no él me llamó a mí porque yo conversaciones de estar hablando con el calvo yo no la tengo pero muchos años entonces esa llamada fue improvisada pero y no se explicó de qué se trataba no, no, no porque es que el músico cuando quiere defenderse cuando quiere defenderse llámenlo a otro añale porque yo tenía que no hablaba con José desde que me entregaron una placa que él fue a la entrega de placa fue que lo vi pero de ahí para acá nunca ni hemos tenido llamada ni nada hasta la llamada de ayer que me llamó la llamada del viernes pero yo no he tenido ninguna llamada porque José el calvo él debiera de ser debería de ser más agradecido conmigo con lo que yo he sido con él con lo que yo he sido con él sin embargo yo estuve enfermo y José el calvo tocaba en un negocio que se llama Soyla que quedaba de mi casa como a tres casas un negocio muy mentado Soyla un negocio un cabaret y él tocaba ahí y nunca fue a verme yo con la boca amarrada 55 días perdí el habla no hablaba por tres años que mi carrera se derrumbó todo el mundo sabe en ver eso sin embargo José el calvo a mí en ningún momento fue a visitarme como él me dice que somos que esto que yo soy con él no pero él nunca fue nunca fue a verme tocaban fijo ahí en un negocio donde Soyla en Santiago de los caballeros y él nunca fue a verme lo que pasa ahora me hizo una llamada para que si yo hago algo fuera de contexto pero están hablando de mí entonces ¿cómo yo puedo puedo quedarme callado cuando él está hablando sobre el hijo mío que yo le dije que es una mentira de que de droga de que de golpe lamentablemente yo no puedo quedarme callado como él me llamó para que yo si oía algo que estaba fuera contra esto usted sabe cómo somos usted y yo sí no mencione no no te dijo como que dice ajá porque yo de todo lo que pasó pero todo que hay igual últimamente entonces yo dije no pero está hablando mentira déjeme déjeme hablar la verdad que Dios es testigo de lo que yo estoy hablando de la verdad y ya porque yo no he hecho el hijo mío no me ha caído a mí a trompar y yo no le he dicho hay que usar droga que se mete droga que esto no el hijo mío ha estado enfermo enfermo de una enfermedad que sí los médicos sí saben y si había tenido problemas con droga sale ahí y el otro ching es que los médicos lo que lo están tratando de una deficiencia de una pastilla que le dieron que le estaba comiendo el cerebro y está sufriendo hoy en día eso muchísimos problemas y muchísimas cosas entonces tú estás aclarando que lo que se dio en la entrevista es que tu hijo está usando drogas no 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 en ningún momento ni que me cayó a trompar ni nada de eso simplemente de que se cedió y que la familia supo todo eso pero lo que le dije pero no aclaro a mi gente que estábamos que ya los muchachitos yo que tengo mis hijos grandes ya saben puede ser que en algún momento saben o cualquiera ni te siga lo de ustedes que están viendo o lo demás pero puede ser que saben momentos que están creciendo tienen todas sus hormonas creciendo y un rabieta se pone medio gallito pero nada de eso si uno corrige y cosas ellos quieren hacer lo que ellos quieran y usted está aclarando que su hijo nunca no 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 con sustancia ilícita especialmente tiempos de obra que no ni que me voló arriba tampoco es decir que lo que digo es una defensa que quiere defenderse porque inclusive me llamó es lo que digo me llamó para decir que si veo en la entrevista que le hicieron que fuera de contexto esto y cosas pero que entonces no puedo quedarme callado sobre una mentira una cosa falsa no te sientes bien con lo dicho no no bueno maestro porque yo no soy no soy hombre de eso y inclusive no me gustan ese tipo de cosas que a tu le gustaría decir al público que te está oyendo y los seguidores los fanáticos de música típica los mismos músicos que veo que entre la música típica veo un jaladero un tiradero aquí una piedra acá y con las redes sociales se le hace más fácil insultar a uno incluso hacer videos y hacer burlas de otra de otra persona o a decir cosas y mentir y eso queda en las redes que tú tienes que decir para eso que usted está sufriendo en este momento de dos acosos bien fuertes que tú le aconsejas a esta juventud y la persona que están consumiendo música típica y la gente que están apoyando lo mal hecho no, 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 no que lo mal hecho no la verdad hay que decirla sobre todo y y que seguir seguir adelante con la verdad no hablar mentiras ni nada de eso y es lo que les puedo decir a los músicos de ahora estos músicos de ahora que que ellos traten de ver hacia atrás de las generaciones de uno para que ellos vayan aprendiendo y se vayan informando muchos músicos de lo de ahora en sí no 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 me conocían también me van a conocer por medio de esta entrevista que soy poco de 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 entrevista esta es una primicia verdad si, si, si soy poco soy poco de eso pero no, no músicos de ahora están haciendo buen trabajo y son músicos que van para adelante y que siempre caminen con la verdad y que que se lleven bien que tengan compañerismo sí, sí, sí porque el compañerismo hace mucha falta eso sí bueno mi gente esto es la conclusión de esta entrevista que fue breve y corto mi gente no se preocupen la gente que me conoce por largo tiempo sabe la información que tengo sobre los artistas los músicos y todo esto va a ser el inicio de una plataforma que estoy haciendo y voy a seguir también con la radio y no cuantos podcasts no cuantas cosas que vienen más así que me pueden seguir a través de mi red social DJ Frankie Tambora y también por mi página de YouTube DJ Frankie Tambora el pasaporte musical todo eso viene pero maestro queremos darte el espacio y la plataforma como quisiste para aclarar esto te doy un honor que fui yo que te pude hacer la entrevista usted es una leyenda viva sus grabaciones quedarán para siempre como ejemplo de seguir como inspirar como lo han hecho tantos músicos para otras personas puedo hablar como tamborero lo que fue para mi Bocachula y lo que siempre va a ser Bocachula Diploma mi compadre Cheo el Purito escuchando esas grabaciones y uno aprendiendo y era un chamaco inspirador al igual que usted y así que mi gente la historia es muy importante los rangos de los músicos de la IEL se respetan los códigos es bueno aprender y si tú eres un músico que ya no está activo habla con ellos tienes mucho que ofrecer y mucho para aprender yo nunca he dejado de aprender con ustedes maestros no, no gracias, gracias, gracias imagínese 30 años con este problema pero tú sabes que tu pueblo te quiere la nación y que ella te quiere y en Puerto Plata te ama y te quiere pero en ver entero sabe es mi trayectoria y parte de del mundo dentro de ese género de la música típica ya lo sabes sí, sí el caballo del saxo el maestro feliz día muchas gracias gracias, gracias gracias bueno sabes mi gente sígueme en las redes y en YouTube también que vienen muchas cosas o gozadas más muchas gracias bye 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 bye